Todo lo verde se seca, vola la pluma, vola, todo lo nacido muere, vola la pluma, vola. Mi nombre es David Heredia Roa, soy de Barranquilla, Colombia, soy médico de profesión y bueno, hacemos música folclórica aquí en México con el grupo Yuca. Pues soy María Penélope Vargas, soy bailarina, soy coreógrafa, hago investigación sobre el asunto de la música y la danza con influencia africana y pues la mayoría del tiempo me dedico a dar clases de danza, a manejar el grupo y a ser bailarina de algunos proyectos. Bueno, cuando llegué aquí tenía, creo que empezó por ahí, tenía mucha nostalgia de mi país y de mi ciudad y como vine después de terminar unos carnavales en Barranquilla, fue cuando llegué a México pues tenía toda esa nostalgia que tiene uno cuando se va a otro lado. Y ya con el tiempo empecé a decir, bueno, de qué manera puedo hacer algo para que esto, para minorar esta situación y la única manera de tener a Colombia aquí es haciendo música. Antes de que yo bailara colombiano y demás, yo bailaba folcló mexicano y danza contemporánea cuando era también muy chica y yo me dedicaba a eso primero. Después pues había algo que me faltaba, ¿no? Cuando yo empiezo a bailar y empiezo a descubrir esa parte de la tercera raíz y el gusto, yo necesitaba tambores y no sabía por qué, ¿no? Y me mudo de la danza contemporánea y del folcló mexicano a la parte primero colombiana, después cubana y luego brasileña, ¿no? Entonces me empecé a meter y luego a lo africano que obviamente tenía que meterme, ¿no? Digamos, ese fue como mi proceso de entrada. Cuando nosotros armamos el grupo en el 2000, solamente éramos dos grupos en la Ciudad de México que teníamos un trabajo de danzas colombianas, ¿no? En este caso. Que eran estampas colombianas, de donde había yo estado y también mi esposo y uno de los bailarines. Y nosotros, solamente. El trabajo de Yuca nace primero por esa cuestión nostálgica que yo te digo de recordar día con día la cotidianidad de Colombia, específicamente de Barranquilla. Yo escuchaba una cumbia, pero que no me sonaba como debería ser, como es la cumbia mía, ¿no? La cumbia de allá, de Colombia. Pues mira, empezamos con cinco parejas, éramos de danza y eran como ocho músicos, ¿no? La intención primera del grupo, pues era que fuera un grupo que pudiéramos hacer danza afroamericana. Todos los que estaban ahí eran colombianos. Esa era como la casa, ¿no? Ahí fui. Pero yo me di cuenta que había que investigar, que había que traer eso en sus orígenes como debía ser, ¿no? Y entonces me preocupo más por eso, ¿no? Y creamos el grupo. Posteriormente, aquí estoy ahí con estampas colombianas, creamos el grupo Tambó. Ya con ellos, ellos querían también hacer esto de la manera autóctona, no como se hacía aquí la cumbia. Entonces, pues, hacemos clic y empezamos ahí con el grupo Tambó, que es un grupo que se caracterizó por hacer investigación y por hacer las cosas bien. Y así aparece el grupo Tambó primero, ¿no? Después, o sea, Penélope empieza a meterle danza al grupo Tambó y finalmente se acaba por circunstancias, ajá, ellos tenían que hacer otras cosas. Los muchachos que iniciaron esto son músicos de formación. Entonces, el grupo Tambó se acabó, bueno, hizo una parada en el camino y ahí fue cuando el grupo Yucca aparece y lo que hacemos es traernos a los músicos que ya se habían formado, que ya se habían tocado los ritmos colombianos, los ritmos del Caribe colombiano para hacer el grupo Yucca. Y así aparece, ¿no? Aparece el grupo ya como con danza y con música. La intención primera del grupo, pues, era que fuera un grupo que pudiéramos hacer danza afroamericana. Yo me dedicaba ya para esos tiempos mucho a lo colombiano, mucho a lo brasileño, mucho a lo cubano, era lo que principalmente yo trabajaba. Entonces, yo quería un grupo que pudiera yo tener la opción, ¿no?, de tener todos esos estilos. Y entonces era muy difícil conseguir un nombre, porque decía, ¿cómo le pongo? ¿Qué tengo que ver, no? Y bueno, me fui por la parte, digamos, de historia, ¿no?, y de esa parte como histórica, cultural, ¿no?, de América Negra, digamos. Y bueno, entonces llegué a la conclusión, después de investigar y demás, pues, la presencia Bantú en toda América, en diferentes porcentajes, es muy importante. Y estos tres países que yo quería trabajar principalmente, tenían la influencia, digamos, Bantú muy presente. Entonces, tenía que ser algo Bantú, pues, ¿no? Entonces, me puse a revisar y me llamó la atención rápidamente una danza y un ritmo cubanos que tienen una influencia negra muy importante, que vienen de las danzas de umbligada, de umbligada, ¿no? Se juntaban umbligo con umbligo, son danzas de fertilidad africanas y que van pasando, por ejemplo, en Cuba, como yuca, se llama, y en otros países, en Colombia, en Brasil, también están con diferentes nombres. En mismo México también tenemos umbligadas, o teníamos umbligadas, ya no se bailan ahora, en la colonia. Y entonces dije, pues, está perfecto. Está lo Bantú, están las danzas de umbligada que están presentes en toda América y que finalmente hacen la comunión, ¿no?, con lo afro que yo quiero. Y además el nombre me encantó, ¿no? Yuca. Chiquito, fuerte, y me fascinó. Todo lo que tenía que ver con eso es una danza de fertilidad, una danza donde el rollo erótico que tiene que ver mucho con lo negro es importante, el rollo de esa relación con la tierra y, pues, que estaba presente en todos los países que yo quería trabajar, ¿no?, en todo lo afro, digamos. Por eso se llama yuca, con K. Porque muchos colombianos, por ejemplo, me dicen, ¡Ah, yuca! Como la yuca, ¿no?, de que se come. No, no, no somos ese yuca, pero es algo padre porque finalmente, sin querer, pues también estás teniendo ese enganche con algo que es también muy caribeño, que a mí nunca se me había ocurrido, ¿no? La cumbia tiene sus orígenes en la fusión de tres razas, la negra africana, la indígena y la blanca. Pero más allá de sus orígenes y de su historia, este ritmo representa identidad, espíritu y alegría. La alegría de millones de personas que tenemos un corazón que late y que baila al ritmo de cumbia. Y algo que nos sucedió que fue muy, muy importante para yuca es que en algún momento de la vida, Margarita la dio sea la cumbia, que es colombiana, pero que tiene muchos años, que ha hecho su carrera mayor, digamos, ya en Colombia era conocida, pero sí, el total de su carrera la ha hecho aquí en México y es muy conocida, es muy importante. Nos buscó al grupo para, en sus 30 años, en la primera vez que ella se presentó en el Auditorio Nacional para festejar sus 30 años como cantante, cuando ella cumplió 25 años, ella quería meter cosas de Colombia como folclor, alguien que bailar, hubo, finalmente nosotros no se llegó a hacer el enlace y ya. Y a partir de ese tiempo ella conocía al grupo, digamos, había visto videos, le habían recomendado al grupo y demás, pero no teníamos la relación directa, digamos, como para encontrar. Cuando ella empieza a buscar a la gente que va a armar el espectáculo para el Auditorio Nacional para sus 30 años, empieza a buscar al grupo nuevamente y, bueno, ahí algo sucedió mágico, ¿no? Yo digo que todas las cosas pasan por algo y cuando te tienes que encontrar con alguien o con algo te lo encuentras, aunque no quieras, ¿no? ¡Combia, cumbia, cumbia! ¡Ay! Al son de los tambores, esta negra se amaña Y al sonar de la calla, va sonando sus amores Es la negra Soledad, la que goza mi cumbia Esta negra es para muy oye caramunda Con su pollera colorá Por eso les doy a mi negra, vengase pa' acá Con la pollera colorá Vaya y paca con la pollera colorá Con la pollera colorá Ay, mira cómo goza esta rica cumbia Soledad Con la pollera colorá Y, bueno, al principio, sé de ser franca Al principio yo decía Margarita Si Margarita es bien comercial, digamos, no hace folclor No porque comercial sea malo, ¿no? O sea, digamos, no está como en la línea que nosotros hacemos Para que nos querrá Y, bueno, finalmente fuimos a la junta Y, pues, lo que ella quería precisamente era eso Era mostrar la parte folclórica de su país, ¿no? En estos festejos de sus 30 años Y, pues, la idea era conseguir a alguien que ya estuviera haciendo eso Que tuviera armado el espectáculo, pues, ¿no? O sea, que estuviera la gente, el vestuario, las cosas O sea, alguien que tuviera, digamos, el trabajo, ¿no? Porque de repente hubo momentos en que decían Por ahí hubo muchos colombianos Pero, ¿por qué van a llevar a yucas? Y, además, en yuca hay mexicanos ¿Por qué van a llevar a yucas? Así, más bien, que se lleven a los colombianos Sí, pero no había colombianos que tuvieran un grupo de danza, ¿no? Que tuvieran armado un espectáculo Y que tuvieran todo lo necesario Para poder acompañar a Margarita en ese momento ¡Vaya y saca con la pollera colorada! ¡Adiós! ¡Adiós! Entonces, finalmente, pues, no sé Me pareció maravillosa la propuesta Había quienes decían Ay, pero ¿por qué va a estar yuca con Margarita Si no es lo mismo? Si ustedes hacen folclor Si ustedes lo que quieren es resaltar el folclor Pues, por eso Era una manera interesantísima Que nosotros no habíamos tenido De llegar masivamente A un público que no era el público Que nosotros teníamos, mamá Y esta es mi rica cumbia colombiana Con un sabroso sabor a México ¡Ay, nada! ¿Qué dice? ¡Muébale! Cuando ella vio el trabajo Y la respuesta de la gente Que la fue a ver al auditorio Y a los demás lugares Dijo, no, esto no puede ser Diez funciones Y nos quedamos, te cuento Nos quedamos cinco años Entonces, digamos Ha sido como muy lindo Todo el trabajo Porque es muy difícil El estar coreografiando El tener el dinero Para las producciones El tenerlas Formar a la gente Es una cantidad de cosas Que uno tiene que hacer Muy difícil Pero hemos tenido mucha suerte Hemos estado en lugares Te digo, de todo tipo No nos hemos hecho ricos Por supuesto Pero hemos sido Millonarios, millonarios ¿No? La gente que hemos estado en Yucca En experiencias ¿No? En viajes En conocer gente En conocer otras culturas En reivindicar la tuya En tener claro lo que tú haces En lo que En donde vives O sea, es una cantidad de cosas Que ha sido muy buena Y que yo doy Gracias a todos los que Lo han hecho posible ¿No? No, pero Yo pienso que es Que tiene más ¿Dónde? Es que Es que yo Es que yo vengo de la fiesta No dormí Entonces ¿Estás en vivo? Estoy en un mood ¿Qué tranza? ¿Pero vas a otra fiesta? Yo no sé Por eso estoy contento Tengo que alimentarme bien Va subiendo la corriente Con chinchorro y atarraya La canoa de bareca Para llegar a la playa Va subiendo la corriente Con chinchorro y atarraya La canoa de bareca Para llegar a la playa El pecador habla con la luna El pecador habla con la luna El pecador habla con la playa El pecador no tiene fortuna Solo su atarraya El pecador habla con la luna El pecador habla con la playa El pecador no tiene fortuna Solo su atarraya Regresan los pescadores El pecador habla con la luna El pecador no tiene fortuna Solo su atarraya Solo su atarraya El pecador habla con la luna El pecador habla con la luna El pecador habla con la playa El pecador no tiene fortuna Solo su atarraya Regresan los pescadores Con su carga pa' vender Al puerto de sus amores Donde tienen su querer Regresan los pescadores Con su carga pa' vender Al puerto de sus amores Donde tienen su querer Felicidades Yuca por estos 16 años Que sean muchos más Felicidades Penélope, David Por toda la tarea que han llevado a cabo Felicidades a toda la gente Que participa de ese proyecto Yo también tuve la fortuna De participar en muchas funciones La pasé muy bien Porque la música colombiana Siempre ha estado en mi corazón Y en Bandula Es una parte importante Así que les abrazo Con todo mi cariño Soy Carlos Pelusa Rivarola Hola Yuca, primero Mil felicidades por estos 16 años Y la verdad es que yo estoy súper contenta Bien orgullosa de haber pertenecido a este grupo Le agradezco mucho a Penélope Por haber confiado en mí Y he tenido Tengo experiencias maravillosas Las recuerdo con mucho cariño Es una de las mejores etapas de mi vida En la danza Esa parte de Poder sentir Ese nervio Ese Se te pone la piel de gallina Al escuchar Una cumbia Saber que vas a salir A bailar un mapalé Wow No tengo palabras para agradecerlo Es maravilloso Muchos éxitos Muchos más años Yuca Besitos Un saludo para mis hermanos Del grupo Yuca En la Ciudad de México Que están cumpliendo 16 años De hacer música Y danza tradicional colombiana Que sigan cumpliendo mucho más Y que Dios los bendiga Un saludo para mis amigos Del grupo Yuca Que sigan cumpliendo muchos años más Que Dios los bendiga Y que sigan esta carrera con el posor Un abrazo desde la Ciudad de Medellín Hace muchísimos años Que nos conocemos Benélico y yo Desde el año 90 Siempre me dio la impresión Que iba a ser una señora De mucho talento De mucho deseo De vivir en la danza De mucha creación también Y no hay nada tan hermoso Que el día de hoy Reconozco esto, ¿no? Que reconozco que Ha seguido ahí Alrededor de 16 años Con su grupo Dándolo todo Dándolo todo Todo, todo Y seguir creando No hay nada tan hermoso Que eso Que crear Seguir viviendo la vida Seguir viviendo el momento Sobre todo El momento feliz De la creación Y eso Ha sido Un compás Muy grande en su vida Ha sido una persona Que Por favor Digna de respetar Porque No es solo Aprender cuatro cosas Hoy Cuatro cosas Mañana Sino conjugar Ir conjugando Todo el aprendiz Puede ser De la danza Contemporánea cubana Puede ser Del afrocubano Colombiano Etcétera Y hacer su vida Y hacer Estos espectáculos Que hace ella Esta dedicación A la cultura No hay nada Más hermoso Que eso Reconocer Que está dedicada A su cultura A su bienestar A su Caudal Llamémoslo Caudal Para Seguir creando Para Seguir viviendo Para No parar nunca Lo más hermoso Eso No parar nunca Siempre Hay un momento En que tenemos Que seguir Yuka Va A Trascender En el corazón De muchas personas Penélope Eres Una persona Muy especial Muchas gracias Por tantas enseñanzas Por tan bella Amistad Estos espacios Que Brinda Un lugar Como estos Que te permiten Ejercer tu profesión Tan gratamente De verdad Que son espacios Para Para cuidarlos Para cuidarlos Con el corazón Los quiero Un montón Mucho 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 Y Que viva Que viva Yuka Que viva Y que sonrían Mucho Bueno David, te mando un saludo desde acá de Colombia, Marco Martínez, fabricante de instrumentos musicales folclóricos, muy apetecido, me ha encantado que los tambores te hayan gustado y me siento muy a gusto contigo, te deseo mucho éxito en tu carrera como parte de la música folclórica, me encantó que hayas acogido esto, lo hayas difundido y lo estás transmitiendo a otras personas allá en ese país, que es muy hermoso, no lo conozco, pues algún día te lo conviene de conocerlo, te mando muchos saludos y mucho aprecio, me encantó que desempeñen mis instrumentos, estoy a disposición, lo que necesite, pues estoy siempre a la hora que voy a estar haciendo. Hola, les habla Martina Camargo, cantadora de Colombia, estoy en México, celebrando el 20 de julio y me encuentro acá con la agrupación Yucca, los felicito porque tienen 16 años y ellos están festejando este cumpleaños de músicos colombianos y mexicanos que hacen la música de Colombia, el folclor y la tradición. Están haciendo un buen trabajo y los felicito, que siguen adelante y les auguro mucha prosperidad y mucho camino de bien para el folclor. Que Dios los bendiga y los quiero mucho. ¿Qué tal amigos? Yo soy Margarita, la diosa de la cumbia, me da mucho gusto poder saludar a todos mis ex compañeros de Yucca, que vivimos momentos tan especiales en el tiempo que estuvieron con nosotros y bueno, me vinieron a poner, como yo digo, siempre una sonrisa maravillosa que nunca soltaron. Bueno, extrañamos al que se fue y bueno, yo les deseo estos 16 años multiplicados, pero por muchísimos años más, así que muchos besos para todos, que Dios los bendiga y felicidades por su aniversario. Un saludo a mi gente de Yucca, en su 16 aniversario, desde aquí de Nueva York, hay un Congo, para Penélope, el doctor y todos los muchachos de Yucca. Muchos saludos, muchas bendiciones y que cumplan muchísimo más, con muchísimo éxito, este próximo 10 de diciembre, no se lo pierdan. México City, allá nos vemos. Un saludo para el grupo Yucca, aquí del staff. ¡Ánimo Yucca! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Yucca! 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 Quiero mandar un saludo muy grande y un enorme abrazo a mis amigos, el doctor y a Penélope, porque ellos han sido parte fundamental de mi vida musical. Cuando comencé a tocar con ellos en el grupo Yucca, donde pude aprender muchos ritmos afrocolombianos y donde también comencé a tener mucho amor por esta música, en la cual me he desarrollado mucho y me ha dado muchas oportunidades para vivir. También he viajado en Colombia a partir de este amor, he viajado en San Jacinto, he viajado en Palenque, he estado en Cartagena, donde aprendí con diferentes maestros, entre ellos Francis Lara, que es uno de los herederos de las gaitas, del toque de gaitas de San Jacinto. Ahí, el contacto lo tuve precisamente con Penélope y con el doctor, que ellos me dieron el contacto, y ahí pude llegar con la familia de Francis, poder vivir realmente en el pueblo, lo que es la tradición, estar en la que viene desde la comida, hacer tambores, cantar, tomarse unas cervecitas, unas costellitas ahí bien frías. Y bueno, a partir de eso me profundicé más en esta música, en la cual me ha servido muchísimo profesionalmente aquí en Francia, y es algo que me ha dado mucha espiritualidad, mucho corazón, y que me ha dado mucho trabajo también, y con eso me ha ayudado mucho aquí en Francia. Bueno, quiero mandarle un saludo al grupo Yuca en estos 16 años, a los bailarines, al Milton, al Tito, a Ernesto, a Leo, a otra vez el doctor, a Penélope, a los bailarines, que siempre han sido gente muy importante en mi vida. Desde aquí de Francia, los mando un abrazo muy enorme, les voy a dejar con un pequeño porro a la San Jacintera que me enseñó el maestro Francis, y bueno, con todo mi cariño, mi respeto, mi amor para ustedes, y siempre para adelante, para el grupo Yuca. ¡Vámonos! ¡Hola, hola! Bendiciones y buenos deseos. Un enorme y tremendísimo abrazo a ese gran grupo que toca como el mismísimo Dios. Yuca, Yuca, ritmos, tambores, música africana, y un enorme corazón en donde se le puede meter al mundo entero. Muchísimas felicidades por esos 16 años de éxitos, de logros, de dar a conocer nuestras maravillosas culturas, usos y costumbres a nivel internacional. También muchísimas gracias por esos conocimientos, por esas experiencias bellas, y por esos grandes aprendizajes que me han brindado, y que yo creo que nos han brindado a todas y a todos, en esta aventura que hemos tenido, al poder tener la bendición de estar en esta maravillosa compañía. Maestras y maestras y maestros, no falta que digan hombres, porque bien lo saben. Son maravillosos, de verdad, gracias de todo corazón, y bendiciones multiplicadas por cientos de miles de millones de buenos deseos. Pues, aquí su servidor, Pedro Vivero, orgullosamente integrante, por ayer, hoy y siempre, de Yuca, música, ritmos y tambores. Eso, África, Afrocolombia, Afroméxico. Y como dice el dicho, yo, yo no vine, me trajeron, besos. Hola a todos los amigos en Ciudad de México, un abrazo muy fuerte para el proyecto Yuca, aquí desde Colombia. Les saluda Pío Molina, cantante de Nelda Piña y la Boa. Aquí junto al retoño, al leoncito. Y invitarlos a que se gocen de ese proyecto tan maravilloso de mi compadre David Heredia, que se llama el proyecto Yuca. Así que, ya saben, tienen harto bastimento para ponerle sabor a esa cumbia colombiana allá en México. Nos vemos pronto, nos vemos pronto para gozar la Yuca. Hola David, hola Penélope. Me da mucho gusto unirme a esta celebración de los 16 años del Grupo Yuca. Los felicito por este trabajo extraordinario que están haciendo. He visto muy de cerca el esfuerzo, la dedicación que han puesto en este proyecto. Y pues se ve algo que se ve reflejado en ese producto que tienen de mucha calidad, de mucha seriedad y muy profesional que están haciendo. En lo personal, me siento honrado las veces que me han invitado a ser parte de ustedes, cosa que disfruto mucho porque el folclor siempre ha sido parte de mi vida. Además, hacerlo con personas tan profesionales como ustedes, como el gran cuerpo de bailarines que tienen y los excelentes músicos que siempre los acompañan. Es algo que se disfruta siempre. Les deseo mucho éxito porque un trabajo tan serio como el que están haciendo ustedes, se lo merece. Muchas felicidades, que sigan muchos años más del Grupo Yuca, que siga el folclor colombiano en manos de gente que lo quiera hacer con gusto y con calidad. ¡Felicidades! ¡Felicidades, Yuca! ¡Hola, Yuca! ¡Felicidades en sus 16 años de trabajo exitoso! Para mí ha sido un placer tenerlo a ustedes como cómplice en varios procesos coreográficos y de trabajo con ustedes. ¡Celébrelo en grande! ¡Penelope, un beso y un saludo para ti! ¡Eres una grandísima artista! ¡Ey! ¡Les saluda Tomás Terán Batata, director musical del Grupo Las Alegres Ambulancias San Basilio de Palenque! ¡Para ustedes, mis amigos del Grupo Yuca de México! ¡Se les quiere! ¡Wow! Hola, soy Violeta Ortega y quiero felicitar a Yuca por estos 16 años de música, de danza, de pura candela, de puro sabor. Para mí ha sido un gusto compartir con todos ellos y les dejo un abrazo muy fuerte. Vengan muchos años más y abrazo especial para Penelope Vargas y David Heredia. ¡Felicidades, Yuca! Bueno, me gustaría ver el Grupo Yuca tocando en los festivales de Colombia, en los festivales que hacen este tipo de música folclórica en Colombia. Es decir, representando a México, pero ahora ya en Colombia, ¿no? Con mis compañeros mexicanos que también son colombianos porque hacen esta música, porque se han apropiado de esta música, ¿no? Entonces, yo, eso es el futuro que yo quiero para el Grupo Yuca, que podamos hacer la familia más grande, pero en los festivales de allá. ¡Felicidades, Yuca! ¡Felicidades, Yuca! ¡Felicidades, Yuca! ¡Felicidades, Yuca! Gracias.